Si viene Smash Attack que probablemente sea Dragon Ball con Smash Ball Dragon Ball yo creo que tiene una buena caparación aquí No hablamos, vamos a hacer lo mismo, lo mismo de acá Mira aquí como confirma, ¡ah no! Eso es lo que estamos todos esperando ¡Ahora sí! ¡Despertó! ¡Despertó! Combo Video lo va a stunear, dale palo ¡Ah! Se la perdonó ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! Mira ¡Ah no compadre! ¡Ay hombre! ¡Compadre! ¡Otra vez! ¡Ah no compadre! ¿Qué sucede? ¡Otra! ¡Otra! ¡No hay buen reset! ¡Pues él lo mataba al tiro con su hooker! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh!